Sí, sin duda, la verdad que desde el Ministerio de Industria de la Nación estamos muy contentos de poder participar en este evento que nos ha invitado el señor Intendente y creemos que sin duda va a ser un nuevo polo industrial, un nuevo matriz industrial para la zona que el Ministerio lo tiene que apoyar y por eso estamos acá presentes. De apoyo se habla, ¿no? Recién el gobierno provincial hablaba de apoyar en lo que es el Consejo de Pymes que se ha formado, ¿cuál sería básicamente el apoyo que se le puede brindar por parte de la Nación a este parque industrial? Bueno, en primera situación serían todos los programas que tiene la CEPIME, que es una amplia gama, más de 30 programas, tiene planes especiales para desarrollo de parques industriales que algunos ya han sido aplicados y el resto va a ser también utilizado para la erradicación de las empresas que se quieran acercar. Tenemos programas de financiamiento, de asistencia técnica y de capacitación, así que están todas las herramientas disponibles para que pueda tener un éxito este parque. ¿Una buena impresión se llevan de nuestra ciudad? Sí, sin duda, la verdad que la gestión del Intendente se nota en cada lugar donde uno pasa, se nota que hay una gran gestión por parte de él. Bueno, así es, como lo dije en la asunción, voy a trabajar para inaugurar obra, el mes que viene ya tenemos otra obra más, que es la antena, que es gratuito para todo, y bueno, después estaremos inaugurando también lo que es el pavimento del bicicrón. Bueno, ¿qué cuenta o qué hay ya instalado aquí en este parque industrial? Bueno, está la planta procesadora de papa y lo que es la parte de Sendo, que es el obnergón elaborado, conjuntamente con todo lo que es adoquine, vigueta, bloc, todo lo que sea premoldeado de la fábrica de Sendo. ¿Hay algunas tratativas con algunas empresas ya, Walter? Bueno, se han interesado muchas empresas, han preguntado, y bueno, están trabajando conjuntamente con Adriana Aziz, que es la parte de la promoción industrial, para que se raíquen mucho más empresas. Bueno, lo que queremos es que Villa Dolores tenga mucha fuente de trabajo, que nuestros hijos y nuestros amigos ya no inmigren más de Villa Dolores. Sí, efectivamente, bueno, para Chile también es importante, porque es un camino que une a Chile, con toda la proyección de la hidrovía, como ha mencionado el intendente de acá, siempre para nosotros es importante la conectividad, entre Chile y Argentina tenemos una meta muy importante, que es juntarnos y conectarnos. Y un parque como este es vital dentro de todo este proceso. Así que agradezco mucho la invitación y la hospitalidad que hemos tenido parte de la gente y el intendente de Villa Dolores. ¿Y cuál sería lo notable para resaltar, no? De la misma, ¿cuál sería esa unión que podemos tener con Chile? Creo que la unión más importante es la interconectividad, conectarnos, y estos puntos son muy importantes para la cadena que pensamos a futuro, si Dios quiere, como un elemento realmente importante en la relación, que son los encadenamientos productivos. Algo que se produce acá, termina de producirse en Chile y sale de vuelta al Pacífico, que son las grandes potencias consumidoras. Esa es la importancia. ¿Cómo lo ha visto Villa Dolores? Bien, muy bien. Es la segunda vez que vengo. Me gusta mucho, muy progresista y muy bien. Y mucha hospitalidad. ¡Gracias! 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 Gracias.